Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy sábado. Viajamos a Marco Juárez, de la mano del ingeniero agrónomo Roberto Rosanigo, participamos y conocemos en detalle el programa de mejoramientos de alfalfa. Vemos el informe. Estarse entre medio de las parcelas de alfalfa o parados frente de ellas, es un poco la pasión mía, ya llevo más de 45 años haciendo esto. Pero bueno, la satisfacción que uno va notando el progreso que se observa en el cultivo, gracias a esta tarea que hacemos con Verónica Valario, que es la colega que está también con nosotros responsable de estos programas, utilizando como herramienta la biotecnología, en función de que ya tenemos disponible desde hace un poco más de un año, la primera alfalfa genéticamente modificada. Estamos en el campo experimental de Fuera Genética Argentina, en la ciudad de Marco Juárez, en el sudeste de Córdoba, un lugar que cuando uno va a observar los guarimos de los ensayos de la red del INTA, es la localidad, dentro de las 11, 12 localidades que tiene la red, que en condiciones de secano, mayor producción de forraje brinda la alfalfa. Quizás consecuencia de la buena combinación del ambiente, suelos clase 1 y un muy buen régimen pluviométrico. Bueno, la alfalfa genéticamente modificada es una innovación moderna que tiene su construcción génica, la combinación de dos eventos. Uno, que tiene que ver con algún aspecto relacional a la calidad forrajera, en función de lo que se logró a través de la reducción del contenido y la alteración de la composición de la lignina. Y lo otro, el evento conocido, porque ya está instalado en los otros cultivos, que es la tolerancia de herbicida agrídeos y fosato, que nos va a permitir un importante avance en el tema control de malezas y en la implantación de alfalfa. La tecnología puntualmente está identificada como alfalfa hard extra con tecnología Ramda Predi, pero bueno, las malezas en los primeros momentos de germinación de la alfalfa tienen una tasa de crecimiento superior, empiezan a compartir, después terminan superando la altura de las pequeñas plantas de alfalfa y es ahí donde tenemos que estar atentos y salir con el equipo en ayuda de esa plantita. Y tener la posibilidad de usar el glifosato a partir de los 10, 12 días después de la germinación, o sea, prácticamente a partir de que la plantita de alfalfa tenga 3 o 4 hojas, digamos, como estado fisiológico, que es el mismo momento que hoy tenemos que esperar para cualquiera de las otras alternativas de herbicida que tenemos. Yo creo que por el potencial de control que tiene el glifosato, estaríamos hablando de una reducción a cero de la problemática maleza en alfalfa. Y estamos hablando de una herbicida que, indudablemente, tenemos también que mencionarlo, es la alternativa económica más económica a todas las que tiene hoy por hoy el control químico de malezas. Lo podemos aplicar por un sinnúmero de malezas que no teníamos con los herbicidas convencionales o con los herbicidas disponibles en una alfalfa convencional, para hablar mejor, la respuesta que uno hubiese esperado desde un control superior al 90%. Si no hacemos un buen control de maleza, estamos perdiendo en los 4 años el alfalfa, con un cuarto año muy pobre, o sea, también está incidiendo en la persistencia, pero estamos perdiendo alrededor de un 30 o un 32% de materia seca, de pasto, de forraje. El mercado de alfalfa está bien definido en la Argentina, la existencia de dos grupos, un grupo donde están las alfalfas premium de último desarrollo, con un alto potencial, con una adaptación al ambiente muy enmarcado, con altos niveles de resistencia que permiten la perennidad, digamos, que necesitamos en la alfalfa, que son 4 años para que cumpla su función en la rotación de cultivo, y después tenemos un grupo de alfalfas, yo las llamaría de una calidad inferior, mediocre, alfalfas públicas, antiguas, y bueno, que tiene el único atractivo en la parte económica, pero de vuelta, si hacemos la ecuación que recién mencionábamos, le ponemos precio a los kilos de materia seca que perdimos, indudablemente nos hubiese convenido gastar un poquitito más de los 8 dólares que vale una alfalfa de ese tipo, acercarnos a los 11, 12 que valen una alfalfa moderna y seguramente el resultado hubiese sido mejor. La tecnología Jarvestra la está utilizando con, digamos, en forma exclusiva la empresa Advanced Sociedad Anónima, licenciataria de la marca WL, que en Estados Unidos es marca, digamos, propietaria, marca premium de Forage Genetics. Debido a esa situación, es que en estos primeros años, a partir de la reducción de la tecnología, la exclusividad, la van a tener las alfalfas WL, en el mercado hay dos variedades, el grupo 8, con las características, digamos, de persistencia, de sanidad, de producción de las alfalfas convencionales de Forage Genetics, con el plus de la tecnología Jarvestra. Una vez que el productor despertó el interés por esa variedad y la probó, enseguida es un cultivo que acusa las tecnologías que recibe, lo expresa rápidamente, el productor se da cuenta y, bueno, de ahí en adelante, empiece un poco a buscar lo nuevo para seguir avanzando en ese sentido.